Joe Peter, el guanaco, demasiado nuevecitos, el dueño de la letra, el colabo con el shadow en esta pista Estamos tirando las rimas a nena, con su cuerpo me condena, pa' que ella mire que vale la pena Salir con una nena bien linda, pero eso ella no la asusta, eso es lo que ella le gusta Se prende candela cuando yo le digo que no se capemos, fumando purito, quedar bien loquito en los ojos rojitos hasta que quedemos Big Eyes Hotel, quedar bien locote, estilo Rastafari, yo te vengo a buscar, ya tú sabes conmigo vas a escapar Lejos de aquí vamos a ir a vagar, un purito a fumar Un purito a fumar, después a tu casa regresar, ni cuenta se va a nadar, ni cuenta se va a nadar Por las noches conmigo ella se escapa, pero siempre la devuelvo antes del amanecer Con un amor prohibido, de eso que te envuelve sin querer, no importa las consecuencias que esto me va a traer Le gustan mis caricias, que hace que estalle de pasión esa mujer Un adicto de su beso, que cuentan los segundos para volverla a ver Dime si esta noche tú te escapas o prefieres que me brinque tu ventana Ella es una lady pero a veces se le olvida lo de dama Yo con gusto le complazco las cosas que ella quiera en su cama Tiene besos adictivos causantes de mi locura, con su beso me envenena y con su beso ella me cura Siento que moriría si los dejo de probar, esta noche yo te robo Él ni se ve a enterar de las cosas que hacemos bajo el cielo y las estrellas Soy ladrón profesional, no ando dejando huellas entre sábanas y humo Tantas cosas que pasaron, no olvido las sensaciones que mis manos le causaron Por eso esta noche quiero volver a verla, muriéndome de ganas en mis brazos de atenerla Que no me pertenece tengo miedo de perderla, siempre la deja sola y yo paso a recogerla Por las noches conmigo ella se escapa pero siempre la devuelvo antes del amanecer Con un amor prohibido, de eso que te envuelven sin querer No importa las consecuencias que esto me va a traer Le gustan mis caricias que hace que estalle de pasión esa mujer Un adicto de su beso que cuentan los segundos para volverla a ver Que cuentan los segundos para volverla a ver Esto es VIP Music, desde B.O.P. Que cuentan los segundos para volverla a ver Que cuentan los segundos para volverla a ver